salud doctora le voy a mostrar un pequeño ejemplo de cómo sería tiene que entrar primeramente la página de la universidad yo sé que estos pasos ya lo sabe la guas aquí en uvas virtual le da un clic y aquí le va a solicitar el id que ya se lo había enviado que es este es el id para entrar yo creo que ya usted entra automático y aquí la contraseña que es esto le da un clic acceder cuando esté dentro ya aquí se va a dar cuenta que es usted y aquí va a visualizar todas las asignaturas que le corresponden una por una percepción humana psicología general entre otras todas vamos a suponer que hoy llegó el día y la hora específica para esta clase que ya usted conoce cuál es el horario entonces vamos a poner que psicología general toca ahora mismo entonces para entrar a ella solamente tiene que dar un clic acá a la flechita y automáticamente el sistema ya entró acá le dice que ya entró a esa asignatura y en los entes esto en la parte inferior se encuentra una opción acá que es de videoconferencia aquí dando un clic va a poder utilizar lo que como teams por en este caso es otra plataforma le da un clic a videoconferencia y ya todos sus estudiantes tienen acceso a todo esto automáticamente llegue la hora o se viene acá clic en videoconferencia acá le va a decir clic en el botón acceder para darle permiso a la cámara y el micrófono automáticamente le va a aparecer una opción que dice que tienen que dar permiso a la cámara y el micrófono le da a permitir ya aquí se puede dar cuenta que ya tiene activo tanto el micrófono como la cámara simplemente tiene que darle aquí a join meeting para usted tener acceso a una videollamada con sus estudiantes ya que ellos tienen acceso si existe algún inconveniente y el estudiante no puede entrar aquí tiene una opción de copiar el link dándole un clic acá y ese link como por ejemplo usted no puede enviar que sería algo como esto le va a un clic derecho pegar como por ejemplo y todo el que tenga acceso a ese link ya tiene acceso a la reunión eso es un estudiante no sabe o tiene dificultad para entrar aquí en joint meeting le da un clic ya sus estudiantes están dentro todos a la hora y el día y aquí es igual que activar micrófono y activar cámara y fin de llamada recordar activar micrófono activar cámara finalizar la llamada también aquí otra opción acá que es para iniciar la grabación de la reunión acá puede levantar la mano tiene otras opciones más por esto es lo básico